¡Suscríbete al canal! ¡Molina! Le picó Darroza, va la pelota para él Llega Ozuna y manda la pelota al tiro de esquina Mendoza Ya le dio Silva A las alturas, Molina, parecía faul de Stachuk Quedó así en la mitad de la cancha En lugar de Beloc Avanza Molina, va Chaco Parecía infracción de atrás del futbolista Ramírez Que está amonestado, giró bien Molina Lo buscó a la vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!